Frente a la inminente llegada del fenómeno del niño, las autoridades en Galápagos se reúnen para articular estrategias de prevención ante posibles impactos en la región insular. Al momento, evalúan los puntos vulnerables de las islas pobladas. De esa manera tener el mapa de riesgo provincial con acciones concretas para cada una de las instituciones que en el caso de las emergencias sepamos responder inmediatamente. A este proceso de monitoreo se suma la Armada Nacional que con su buque de investigación oceanográfica Orión recorrerá el mar circundante al archipiélago para tomar datos del comportamiento atmosférico y de las masas de agua. Se van a seguir monitoreando día a día todas las condiciones atmosféricas y oceanográficas de aquí del sector para a finales de octubre tener ya una apreciación más clara de lo que puede pasar. Paralelamente se ha previsto la protección integral de los grupos de atención prioritaria. Para ello, se ha iniciado con el proceso de calificación de albergues y familias acogientes que contarán con kits de atención y canastilla de productos de primera necesidad. En Galápagos, Diego Oñasco, Ecuador TV.